¿Cuáles son las chances difíciles? Sin ninguna duda que después de lo que vi hoy durante una hora de partido, yo diría de los 90 minutos, no de una hora, de la dignidad con la que fueron a enfrentar a un rival candidato, indudablemente que no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer y lo vamos a intentar hasta gastar todo lo que tengamos. Y de la misma manera que Arabia tiene necesidad de ganar el partido, nosotros también tenemos la misma necesidad. Arabia necesita meter goles, nosotros necesitamos meter goles. Creo que en la vida y en este caso los futbolistas, los que competimos permanentemente, estamos acostumbrados a levantarnos y a ir por otra oportunidad, sobre todo cuando la tenemos. Es difícil, sí, seguramente difícil. El segundo gol de Polonia hoy hizo daño y el segundo gol de Argentina hoy hizo más daño. Con respecto a lo de Andrés Guardado, por lo que le entrega en la cancha, al momento que sale y que entra Guti, ¿qué tanto le cambió a usted por las condiciones de Eric en el terreno de juego? Y la situación de Andrés, ¿cómo se encuentra? Andrés tuvo una lesión muscular y la verdad que en los 6-7 minutos que jugó del primer tiempo, más los 15 del segundo hasta antes del gol de Argentina, nosotros seguíamos jugando con la misma solvencia. Si no me equivoco, Argentina no tuvo oportunidades de gol claras y las dos situaciones de gol vienen de estupendos remates de afuera del área. Así que no creo que eso haya tenido alguna incidencia. Obviamente perder al capitán del equipo, con todo lo que él significa para el resto de los compañeros y en el primer tiempo es importante. Además estaba jugando un buen partido, pero creo que vinimos 26, están todos en condiciones de jugar y creo que Guti, que ya lo había entrenado además, lo hizo bien. ¿Cómo explicarle a la afición en México, que está enojada por el resultado, evidentemente tiene una expectativa alta de su selección, que el planteamiento de hoy fue el adecuado y que ante Arabia podemos ver realmente un cambio o aspirar a esta clasificación que luce un poco complicada? Es que no tengo en realidad que si lo tenés que explicar sos vos, si vos sos el periodista. Yo que desde acá de una conferencia de prensa le voy a contestar una pregunta, le voy a decir a la gente el entusiasmo que tiene que tener. Es decir, esto es lo mismo que venimos viviendo hace un año y medio. Es decir, ¿cuál es la postura que tiene la gente? La que tiene de acuerdo a lo que ustedes le dicen y lo que ustedes le cuentan. Ustedes tienen que contarle lo que vieron esta noche. De acuerdo a la mirada que ustedes tienen, si ustedes tienen una mirada de 60 minutos o de 30 minutos. Si le cuentan 30 minutos la gente va a seguir enojada, si le cuentan 60 probablemente no tanto. Han sido 5 tiros a gol en toda la Copa del Mundo, el equipo no ha notado en la Copa del Mundo. ¿Qué diagnóstico ofrece de esta falta de gol del equipo que usted dirige y por qué sucede? ¿Qué diagnóstico hace a bote pronto de la falta de gol que tiene el equipo? Bueno, a ver si debería hablar del partido con Polonia. Encuentro falta de precisión en los últimos 20 o 25 metros. Si hablo del partido de hoy, no esperábamos tener tantas situaciones de gol, sino encontrar dos o tres opciones, como dije, yendo al espacio. Indudablemente alguna que otra opción con la pelota parada, que creo que algo de eso sucedió en el primer tiempo. Si el equipo perdió volumen de juego, no. Lo que sí creo que el equipo perdió es consistencia de cara al gol o de inconsistencia a la hora de sostener y de poder jugar y poner mucha gente en el área rival respecto a lo que hemos hecho en otro momento. No me pareció en el primer tiempo con Polonia de ninguna manera. Sí lo vi un poco más en el segundo tiempo con Polonia y en el partido de hoy. ¿Cómo encarar el partido tácticamente contra Arabia precisamente con esta pregunta de que no llega mucho México? ¿Habrá que arriesgar un poquito más? ¿Habrá que cambiar el sistema? Y si me lo permite, ¿qué pasa con Edson Álvarez? ¿Fue una decisión táctica o hay algunas molestias musculares, algún tipo de lesión con Edson Álvarez? ¿La decisión, el cambio táctico lo viste hoy? ¿O no? ¿Sobre el cambio con Argentina? ¿No hubo cambio táctico hoy? No, sí. ¿Pero cómo encarar el compromiso contra... Como te dije, mientras tengamos opciones los vamos a seguir intentando. El cambio táctico no nos faltó. Justamente hoy jugamos de una manera diferente a otros partidos. Y encontraremos la mejor forma de enfrentar el partido con Arabia porque sabemos que necesitamos hacer por lo menos tres goles. Edson, nada. Entendí que este era el equipo que tenía que empezar. Para un partido que México tuvo una postura muy defensiva, ¿qué se faltó por Messi tener mucho espacio en el terzo final del campo? ¿Tuvo mucho espacio? Sí. Bueno, no lo vi tan así. Debería contestarle algo que no vi. Creo que no lo tuvo. Sí lo tuvo en la jugada de gol. Como le expliqué, nosotros cometimos un error que tuvo que ver con juntar a los tres mediocampistas del mismo sector por donde salió Argentina y cuando no pudimos abortar esa salida y el rival nos dio la vuelta, encontraron a Messi solo y hizo el gol de media distancia. Pero no encontré que en el partido haya encontrado muchos espacios y, como decís vos, en el último tercio. Pero también entiendo que los goles de Argentina un poco pueden cambiar la mirada de lo que ha sucedido a lo largo de los 90 minutos. Eso normalmente pasa porque ustedes normalmente analizan resultados. Gracias. Gracias.